El Festival de Festivales completó la primera de dos semanas de competencias y deportes como el voleibol, el fútbol de salón y el atletismo llegaron a su final. El baloncesto tiene a sus finalistas, entre ellos el Club Guerreros de Barranquilla, que derrotó al actual campeón Madelena. Estamos muy emocionadas, muy orgullosas de nuestro equipo. Pues sí, ya que fue un partido muy difícil, bueno todos, pero en especial este y creo que todas dejamos todo en la cancha y pues gracias a eso pudimos ganar. En el equipo de Guerreros que se medirá a las 2 de la tarde por el título ante el Club Leopardo de Cali, Karen Bertal despunta como figura para el futuro, pues la número 8 marcó más de la mitad de los puntos de su equipo. Significa que no da todo en la cancha, que no deja nada, lo da todo. Vamos a seguir dándolo duro que podemos hacerlo, que podemos quedar campeonas y que podemos quedar campeonas que vamos a seguir dándola toda y hasta el final. La final masculina se disputará a partir de las 4 de la tarde entre Academia Real de Bogotá y Bucaneros de Santander, con transmisión por Telemedellín Esports.